Y como se lo anunciamos hace algunos momentos, representantes de UNICEF en Honduras catalogan de inaudito que en un país con deficiencias económicas y educativas se deje de impartir clases después de las elecciones. Como inconcebible catalogan que por las elecciones internas se decrete feriado nacional y más que se deje de impartir clases cuando en lo que va del año se ha perdido muchos días lo que pone en claro retroceso a nuestro país en materia educativa y productiva. Los periodistas no se pararon, trabajaron ayer y siguen trabajando hoy porque tienen que informar. Igualmente el sector educativo y el sector productivo debe ser activo para que el país pueda recobrar su vitalidad. Y es que quienes luchan por cambiar esta situación se quedan sin explicaciones al ver que lejos de avanzar continuamos rezagándonos. Los países desarrollados son países que trabajan todos los días, sus ciudadanos, hombres y mujeres están trabajando todos los días. La gente del campo trabaja todos los días, los campesinos siembran la tierra porque saben que si no siembran la tierra no comen. Padres de familia reconocen que elegir autoridades vía elecciones es importante para el país, pero lo es más el futuro de sus hijos y con ello no se puede jugar. Vamos a ver hechos y no palabras en educación. También se está pendiente que la Secretaría de Educación defina que centros educativos finalizarán sus clases hasta el 21 de diciembre.